Buen día, vamos a comenzar con explicar el manejo y el uso de la plataforma Moodle para enfoca, para el curso de ensamble y mantenimiento de computadores. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia el curso. Lógicamente vamos a empezar por hacer un registro como usuario. Posteriormente iremos a comenzar ahora creando un registro. Elegiremos un nombre de usuario, en este caso será uno de ejemplo. Elegiremos una contraseña, la contraseña debe tener al menos 8 caracteres, al menos un número y al menos un carácter en mayúsculas y un símbolo. Debemos escribir un correo electrónico real, escribiremos para verificar otra vez el correo, y iremos a crear cuenta. Aquí por lo que vemos ya tenemos un error, la primera letra está en mayúscula, vamos a ponerla en minúscula. Es importante también que desenmascaremos la contraseña y la anotemos para no tener problemas en el momento de entrar a la plataforma. Vamos a continuar. Correcto, iremos a correo electrónico con asunto o de contacto o ambiveros. Daremos clic, tenemos la contraseña indicada y daremos enviar. Ojo, la contraseña es la del curso, no es la de la cuenta de usuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!